Y listo, hombre ya lo maté En el camino a la fiesta y me encontré con este gemel Vamos a ver que tenía, vamos a ver que tenía así de valor Tiene un pico, veo el lingote, unas botas, ya tengo botas El mechero me lo llevo Este pico, perfecto El mechero también Estaba calentando chuletas, no tenía hierro el pico No tenía hierro Bueno, vámonos hacia donde había dicho que iba a ir hacia la fiesta Es de noche, así que dudo que muchos vayan a intentar ir hacia allá Así que vamos a ver Uy, me dio la casa Ok, X X-G Menos 132, vale Uy, escuché un grito Si me quedaba parado me moría Vamos a ver X-132, cada vez me le voy acercando más Bien, 274z, eh No, entonces para allá Entonces así, hacia esa dirección Si sigo en esta dirección, debería conseguirme en la fiesta que es el... Un baúl, ¿no? Con algunos ítems Y nunca están de más Uy, uy, un lagazo Uy, un lagazo, lagazo, por favor, ya Y mirenlo aquí, miren, ya me encontré Esta es la fiesta, esas son las coordenadas que había mandado ahorita Si van a salir normalmente les aparece un baúl con cosas buenas, ¿no? Vale, tengo algunas cosas buenas Vamos a botar lo que no me sirva Como estos pitos de acá Lo demás Vamos a agarrar no todo Lo que puedan, en los pasteles me van a ser muy útil Una TNT Igual que la madera Ahí está Vale, voy a equiparme de las pociones para tenerlas aquí mismo Como la de veneno Voy a tener la de vida aquí La debilidad Es que no tiene nada Mucha ganada esa Y vale, ya con esto terminamos Ahora sí vamos a buscar a los jugadores Ahí entra Santiago por acá, ¿no? Vamos a buscar a Santiago Quedamos 6 jugadores Quiero ganar, o por lo menos estar En la... En la finalidad Oh, miren otra fiesta No, pero no voy a ir para allá Ya, mira Pero me está muy cerca, ¿no? Será que me la juego y voy a ir para allá Yo quiero ir a un jugador Pero muere, que araña Hombre, es en serio Voy a ir a la fiesta, ¿vale? Voy a ir a por el jugador Porque el tiempo que pierde en ir hacia la fiesta esa Los tipos se deben de estar armando Vale, hay un charco de lava Cada rato me entiendo con la lava Espera, espera Espera, el man está por acá A ver ¿Dónde está Santiago? Espera Ah, está allá abajo Miren Exactamente aquí abajo Voy a ir a la fiesta Voy a ir a la fiesta Voy Que nombre es tan feo Sinceramente Uy, uy, uy Ahí Ahí el esqueleto, ¿no? No No Ay, hombre No me digas que me va a matar el esqueleto No, no No, no, no Flota por allá Pero, eh Me va a matar el esqueleto Muere, muere Vamos a ver El tiempo está por allá Vale Vamos para allá entonces Qué estúpido esqueleto No, o sea No me matan Uy, uy, uy ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Uy, este poco de mobs Este poco de mobs Vamos a ver Por acá están Voy a seguir derecha Por acá Vamos a equiparnos Algo de comida Una trabada Estos típicos Tienen una pinta De ser peado Tengo que darle la pole Por lo menos De los tres últimos jugadores ¿No? Esta partida Me he hecho un montón De pibes Me han salido muy pronto Vamos a ver Ahí hay esqueletos Lo quiero avisar Los típicos Están por allá Vamos a ver Vamos a buscar El emperador Y ya lo habéis Ah, pero me Muérete, muérete Ya Un poder y doy Ah, perdí Perdí El nombre del típico Pero entonces Si me creo que está por acá Ya lo vi Ya lo vi Debo decirte Mírenos allá Enzuntean Enzuntean Vamos a ver Voy shiftriando Ya, ya Le vi el nombre Me dejó de shiftriar Mira, son dos Ok, ok Vamos a ver Me lo voy a jugar Con los dos No Uy, creo que Fue muy arriesgado Hacer eso El otro Me estaba pegando Por la espalda Pero maté a uno de ellos Y bueno Hasta aquí llega Este episodio De los juegos del hambre Espero les haya gustado No sé Qué tanto tiempo Llevo grabando Estas partidas Suelen ser muy laras Y bueno Como siempre Like, suscríbanse Y comenten Si les ha gustado el video Nos vemos en el próximo capítulo Chao